Vamos a la saga El Regreso de Cooler al capítulo 4 Llanuras este Aquí tenemos que derrotar a Metal Cooler Y vamos a recibir un 2x1 Vegetta y Vegetta Super Saiyan Y aquí en la saga Androide en el capítulo 12 Derrotamos a Cell segunda forma Y recibiríamos a Super Vegetta Y ahora en la saga del monstruo Buu En el capítulo 2 Vamos a las rocosas Y vencemos a Vegetta Segunda forma Super Saiyan En este vídeo no voy a mostrar el Vegetta Super Saiyan 4 Ese lo haré aparte junto a Goku Y bueno tras derrotarlo pues aquí recibimos a Vegetta segunda forma Y Vegetta segunda forma Super Saiyan Y en la saga del monstruo Buu En el capítulo 7 Yermo No podemos dejar aparte a este monstruo Buu lo derrotamos Porque aquí vamos a recibir Una forma de Vegetta que a mi me gusta bastante la verdad Recibimos a Majin Vegetta Vegetta maligno Y en la saga del monstruo Buu En el capítulo 16 Vamos a las rocosas Y derrotamos a Super Buu con Gotenks absorbido Aquí ya vamos a recibir Al que falta Vegetta Super Saiyan 2 ¡Gracias! 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 Gracias.